Música 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 Esto es Waco RP Botas beats en el instrumental Nocivos crujos Desde la mente más fría Un corazón partido Un trastorno bipolar Esto se llama Soy lo que querías pero no necesitas Waco RP El próximo rey del cumba Dímelo, dímelo Soy lo que querías Pero no necesitas Tras miles de mentiras siempre te arrepentirás Más fijas la promesa De juntos hasta el final Y al final ya sabía que me ibas a dejar Escribiendo este P Intentando sanar La mente cansada ya es harto de esperar Lejos de mi vida es que ahora tienes que estar Y es que estando cerca No me dejas de dañar Ya no llores lo siento Este día no es momento Mi corazón partido Y en mi mente los recuerdo Sé que fue lo correcto No soy de un momento Lo nuestro tan fugaz Siempre será mi deseo Ando herido Sentimientos vacíos Sigo pensando que volverás conmigo Pero como me explico Seguiste es tu camino Yo fui un pasatiempo Y el tiempo está en contra mío ¿Qué pasó? Te llevo a morar y te dejó caer desde lo alto Te advertí que ibas a salir herido El mejor herido que dormido como alador ¿Te gusta sufrir? A veces una herida te recuerda que te ativo Es esto el amor Mi estúpida muerte Corazón de cristal por lágrimas que derramé El presente es oscuro y el futuro no se ve Ya no sé Si algún día te volvería a tener O si el día de mañana hacer un nuevo amanecer Perdón por los reclamos No quería arruinarlo Quería solucionarlo Pero nunca terminarlo Quizás todo fue en vano Quizás me has olvidado Perdón por las promesas que algún día nos juramos Una copa más por lo que ya no volverá Tus abrazos y caricias siempre voy a recordar Sé que me hace daño el no poder de soltar Pues mi corazón se aferra y el cuerpo no aguanta más Empeoró Con el tiempo todo se complicó Mi estado emocional en el coma permaneció Se murió El sentimiento que llaman amor Ahora mis días son grises por tristeza y depresión Tarde en darme cuenta de todo lo malo Quería ser tu héroe y terminé como el villano De las manos soltarnos Que loco no extraño Porque al final de cuentas ya estoy acostumbrado Vacío por dentro Mi alma no la encuentro Pues te llevaste todo Pero también te agradezco Por los bellos momentos No pusiste pretextos Tú siempre serás carina Mi amor verdadero Última llamada Con todo va a terminar La depresión Insomnio Y crisis de alcinar Con más dudas que certeza Gran inseguridad Porque el listo acabó Pero te arrepentirás Soy lo que querías Pero no necesitas Cuando vuelvas mañana Ya no tienes tu lugar No Soy lo que querías Un poquito que guardamos Por fin liberado Un poquito de todo el dolor Todo lo que hemos pasado Espero les haya gustado este EP Para todas mis rotos Ya no tienes tu lugar Gracias por ver el video